Este es nuestro día número 4 aquí en Cusco y estamos específicamente en el Colca Porque vamos a hacer nuestro trekking para Huacrapucara Es un lugar muy bonito que por internet, que por Youtube seguro has escuchado, has visto Y si no conoces nada de ello, hoy lo vas a conocer Vamos a disfrutar de esta gran aventura que es el trekking Así que aquí con este paisaje muy, pero muy, pero muy bonito Iniciamos nuestra visita a este centro que se llama Huacrapucara Porque tu amigo Peruvian Friend estuvo una vez más aquí en Cusco Así que este día número 4 la estamos pasando muy bien Ya tomamos desayuno con el grupo Y se siente un poquito de frío Pero, pero, con muchas ganas de caminar, de hacer caminatas larguísimas Y el grupo se encuentra ahí, tomándose fotos Así que yo también me acerco a ello para tener muchos recuerdos Así que sígueme ¡Vamos! ¡Chau! ¿Qué tal ambicos? A que no adivinan El minivan se ha quedado atracado Por el hecho que ha llovido bastante Y hay mucho lodo Nosotros vamos a tener que seguir caminando Para llegar a la entrada del inicio De la ruta hacia Huacrapucara Y estamos ahora en Zangarara Con el grupo de trekking ya caminando Es un grupo muy ameno Y de verdad, esa experiencia Con la negrina Con el barro, con el lodo Es alucinante Es una experiencia que la vives solamente una vez Y es recomendable Para que puedas contar A los que les gusta Hacer trekking, caminatas largas Vivir experiencias únicas en su vida El día de hoy Mes, enero, año 2021 Estoy contándole a todos ustedes Esta experiencia agradable Por más frío que se sienta Por más que encuentre neblina en el camino Por más que el van se haya quedado Atascado por unos minutos La caminata vale la pena Vale la pena Porque vamos a tener algo que contar Algo que siempre vamos a llevar En nuestros corazones Y más aún con este paisaje Con este paisaje, con este verde Que tenemos alrededor nuestro Y de verdad Vengan, conozcan, disfruten Viajen Y conozcan mi país Que es Perú Tu amigo Peruvian Friend Informó una vez más Así que Sigamos esta caminata Hacia la entrada de Guacapucarapu El Esta experiencia es única Porque estamos caminando en plena neblina Y grabando a la par Conociendo un poco más de cómo es hacer caminatas No viendo casi nada alrededor de nosotros Solamente ver el camino Y con mucho cuidado obviamente Ver la vegetación en sí Y el cansancio es notorio por la altura Pero a las personas que les gusta la caminata larga El trekking Van a poder aguantar Van a poder lograr todos los objetivos Y llegar hasta donde ustedes puedan Llegar hasta donde ustedes han planeado llegar Así que su amigo Peruvian Friend Y con la neblina Seguimos caminando Hacia Huacarapucará ¡Boom! Hemos encontrado Una pequeña caída De agua fría Y hemos tomado también algunas fotos Con este super clima Y a la par estamos caminando Bueno, super clima para el que le gusta Este tipo de aventura Este tipo de experiencia Y ya vamos a llegar a la entrada Del centro de Huacarapucará Para poder Recibir a hacer Nuestro trekking A ese centro muy hermoso Que ha sido visto Por YouTube Por muchas personas en sí Pero ahora el grupo Se encuentra en la parte de atrás Ya avanzando A su ritmo Y nosotros como siempre Grabando Disfrutando de la naturaleza Tomándonos Nuestro tiempo para Hacer videos Tomar fotos Y que ustedes también Puedan conocer un poco más De la naturaleza De mi hermoso Perú Así que Continuamos Con tu amigo Peruvian Friend ¡Boom! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos caminando Se siente La super altura Y en nuestro camino Hemos encontrado Algunas Alpaquitas Parte De nuestra región Perú O de nuestro país Perú Que en la región Sierra Puedes encontrar A montones Comiendo Tranquilitos Están Y nosotros aquí Caminando Ya más o menos Estamos aproximadamente 30 minutos Caminando Y obviamente Esto pues Es barro Estamos con un Palito trekking Para que Se nos pueda hacer Mucho más sencillo Y les dejo Con Las alpaquitas Comiendo Porque es muy Muy amado Muy querido Por muchas personas Extranjeras Y nacionales también Así que Seguimos en nuestra ruta Hacia Guacar ¡Gracias! ¡Gracias! El mismo Acomayo Y el otro De la Laguna Grande Comacanas Tres lugares En los tres lugares Los que han hecho Su carratea Es el de Acomayo Y Sangarara Y el otro lado Llegamos a la entrada Para iniciar nuestro recorrido A Guacarapucará Pero Vamos a entrar Por el camino De Sangararará Pero también Se va a hacer O se va a realizar Un acto Con las hojas de coca Para rendirle respeto A la naturaleza Es un hábito Ancestral Que nosotros Los peruanos Debemos mantener ello Para mantener Conservar nuestra identidad Nuestra identidad Como peruanos Y como menciona aquí Nuestra compañera Pedirle ¡Exacto! Muy bien Nosotros aprendemos siempre Aprendemos Enseñamos Y disfrutamos De la naturaleza Que nos da Esta oportunidad De vivir Lo que está En nuestro Perú Y bueno Vamos a ver Cómo se da Este Este acto Hacia La naturaleza A continuación Y Madre tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y por ejemplo aquí encuentras charco y tienes que caminar con muchísimo cuidado. Así que los dejo con estas super montañas hacia el camino hacia Guatapucará. ¡Suscríbete! 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 Estamos, estamos, sí, súper, súper, súper cerca. En la parte de allá... Sí, por ahí se encuentra lo que es Guatapucará. Ha sido una caminata extensa, pero aún nos falta. Ya vamos a llegar, estamos súper cerca. Y de verdad que ha sido una travesía muy interesante. Esto es sólo la ida porque obviamente tenemos que regresar aún. Y el paisaje, muy bonito. Estaba nublado, pero ahora ya está despejándose. Espero que salga el sol para que se pueda ver Guatapucará. Y tu amigo Peruvian Friend, sigue, sigue con esta aventura. Y te deja con esa hermosa vista que vamos a llegar a ver. Y también vamos a estar ahí en la punta. Sí, ahí mismo para poder observar todo lo que es el pache. Lo que se ve abajo al fondo y también lo que es el río Apurímac. Así que sígueme y vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí va para Zug幸ge y dónde está ellos Está a mi mano izquierda, pero... pero... déjenme decir que ha sido una caminata muy dura, pero que vale la pena. Ahora te mando hacia Guatapucará para que veas la imagen. ¡Mira lo plum! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí está su amigo Peruvian Friend y ahora nos encontramos en Huacrapucara. Como pueden observar en la parte de atrás tiene como dos astas de toros gigantescos y obviamente en la parte alta hay como una explanada como si le hubiesen rendido oculto algún dios en especial y para poder ir se ha tenido que hacer un super trekking de aproximadamente dos horas y media así que tu amigo Peruvian Friend te recomienda que vengas a Huacrapucará porque es fenomenal. ¡Chao! ¡Chao! Y ahora sí nos encontramos en la esplanada de Huacrapucará que fue o que es un centro religioso, un centro militar, un centro de control también y tiene bonitos paisajes como se puede observar en la parte de atrás hay muchísima gente tomándose fotos es como que mirar hacia el abismo ese lugar también es un lugar mágico encantador donde se puede observar grandísimas montañas que lo voy a mostrar a continuación que está en la parte de atrás que está al fondo y hay que tener muchísimo cuidado no te vayas a caer porque es un abismo gigantesco y este centro no ha sido nada fácil de llegar hay que tener mucho físico, paciencia, traer agua, chocolate, es algo que puedas comer mientras estás caminando porque tiene muchas pendientes, muchas de subir en sí los caminos y ha sido una bonita experiencia poder estar aquí en Huacrapucará porque tiene tiene un sentimiento, un aire de cómo los incas pudieron estar aquí y volver a recordar lo que los hicieron cómo pudieron vivir aquí, pocos pero vivieron, las rocas también como se puede observar ahí una encima de otra y tu amigo Peruvian Friend estuvo aquí, esta experiencia no fue fácil para mí, no ha sido nada fácil y bueno les hago llegar todas estas imágenes, estos vídeos también de este complejo religioso y espero que les haya gustado mucho, así que será hasta otra oportunidad y un gustazo haber compartido esta experiencia con todos ustedes y amigos de Peruvian Friend ¡Chao! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!